¡Suscríbete al canal! ¡Sé mucho! Es la única persona que conozco que hace un programa de cine y no tiene ni puta idea de cine. Bien, vamos a dejar ese tema. Ese tema no va a entrar, ¿no? No va a entrar en nada. Quiero sacar otro tema. Esa barba. Mi barba. ¿Qué cojones pasa? ¿Con la barba? Estás indignado. ¿Qué desde el 15 de mi hora? Porque a lo mejor tienes que estar en sol. ¿O qué? Estás indignado. A mí me parece una irresponsabilidad. Porque la barba es que estás indignado. A mí me parece una responsabilidad por parte de una figura pública como tú eres. Joven, además. Yo no sé nada. No, aún no. Aún no quiero gastar esa mía. Oye, buen fusil. Te iba a decir, yo no sé nada si ese niño no muere en esto. Y este tío sobrevive para vengarlo. Pero bueno, no quería tampoco empezar con el yo no sé nada. ¿Los curas? ¿Qué porcentaje de curas deja de ser cura? ¿Se sabe esto? Esto está contemplado todo. Bastante. Mira, todos los que hacen este baile, todos. Los que le tiran boca a la rubia. Yo no sé nada de la vida si este cura ahora mismo no le tira boca a la rubia. Pues claro, mira, ya se le cae algo, vamos. El culo, le toca el culo. ¿Seguro que le toca el culo? No. La niña encantada, eh. La niña tiene 25 años. También te digo, eh. ¡Oh! Yo no sé nada de la vida si ese cura no ha tocado el culo de la niña, tío. Hostia, es un megafacker, ¿no? Unos chicles críticos. ¿Qué es, tío? Hostia, las pistolas más gitanas. Tres porros. Tres porros y un euro. Hombre, era un almacén. Era un hangar. Un hangar de las fallas, del excedente de las fallas. Había metido todo en un hangar. Era un hangar de art attack. Con las pinturas. Solo había pinturas y fuegos, pero de estos de chorro. No explosivos, eh. ¿Cuáles son los bandos? No entiendo los bandos. ¿Nicolas qué? Y el resto del mundo. Uno contra uno, eh. Uf, face off. Face off, ya. A lo barato, hablando ya, tirando de la familia, ¿no? Tirando de tu hija, qué buen estado. Mira que tú y yo nos insultamos, pero nunca madres. Nunca madres. A hijas, nunca. ¿Hermanas? A tu hija, por ejemplo, yo nunca me metí con ella. No, yo a tu hermana, sí. ¡Ah! ¡Toma! Hostia, ¿qué haces? Es muy ágil, macho. ¡Toma! ¡Uy, le quema! ¡No, no! ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! Hostia, esto es espectacular, eh. Es una ñesca muy buena, eh. ¡Toma! El túnel de viento. Esto es el final de una peli. Una peli que empieza con un final. Efectivamente. Debo decir, porque es ya el cara a cara del malo y el bueno. Es este. Ya ha pasado los dos minutos. La hija está buena, eh. Pero se han pasado quizá con la caracterización, ¿no? O sea, le han dicho que vaya así de rebelde. Y han puesto, pues, a la bajista de los reds de Chili Peppers. ¿Qué quieres ahora? Yo no lo veo tan claro. Es una misión suicida. Sí, lo sé. Lo sé. Justo lo que necesitas. Lo que necesitas de tu compañero de trabajo. Que te lleve hasta ese punto y que ahí te diga. Cuando ya estás a las 5 de la mañana en el quirófano… No vamos a hacerlo. Yo me acuerdo que esta peli la vi en el cine de verano con 15 años en mi pueblo, en Orcera. Y en este momento estaba yo fascinado por los avances. Qué asco. ¡Bua! Qué puto asco. Aún sabiendo que se lo están haciendo a John Travolta, eh. Uf, qué sensación, ¿no? Sensación, ¿no? Es como si yo me levantase una mañana y me viese con tu cara. Momento, cumple, eh. Cuidado. Alguien… ¡Toma! Yo creo que te revientan la cara de esta manera y no te levantas así de sobresalto, eh. Alguien se va a dar cuenta que le han robado la cartera. Te han robado la cartera, Nicolás. Te han robado la cartera. Uf, uf, han encontrado al doctor que la lia. Con ópera, de fondo, ¿no? Y ojo, que está fumando, eh. No tienes cara, pero te fumas un piti. Como… Ahora se produce una cosa en esta película que es muy sorprendente y es… Como John Travolta, que no es mal actor, intenta actuar como Nicolas Cage. Actuarías, eh. Actuarías si estuviese en su cuerpo. Entonces, ya, tío, se colapsa Actors Studio. Crack, tío. O sea, ni Latre, Dani Martínez y todos los… Y vamos, todos los imitadores. Mira, que no hay más. Justo, eh. Bueno, bueno. Justo tiene la de Daddy's going to brand new pack, ¿no? Justo ha puesto esta. Justo. Y anda, ya ha llegado papi, ¿no? Cuidado, eh. Uf. Cuidado. Bueno, espérate que… No sabes lo que es invadir. Creo que eres el de Daddy. Tú tienes la religión. Bueno, vamos, vamos, ¿eh? Esta parte del guión la escribió Woody Allen. Cuidado, cuidado. Carrusel de miseria de actores malos, eh. Uña. Es el momento de uñate, uñate con cocaína. Qué horror. Uñate flamenco con farlopa. Qué horror. Pero, ¿qué es esto? Aquí, ¿crees que por dentro Travolte está diciendo, oye, pues, la vida del mafioso? La caja de los porros de Castor Troy. ¿Dónde guarda…? Míralo. Ahí lo tienes. Sus cosas, ¿no? Sus chicles, sus porros, sus pastillas. Tampoco tiene tantas cosas valiosas, ¿no? El calvo le mira un poco como… Como pro, sí. Como cuando se ha ido un amigo tuyo de Erasmus, que vuelve un año después. Por algunas ideas equivocadas. Parece que es él, pero algo le han cambiado. Uy, uy. Ya de resaca, eh. Hostia, está… Se ha puesto de estramonio. ¿Qué hace? Ah. Eh, eh, eh. Eh, cuidado. Que, no, 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 no te dispares a ti, ¿no? Soy yo. Claro. Soy yo. Nikolas Kidd y un espejo, tío. El veneno actoral más grande. No se me ocurre peor combinación. A ver, traigo la Concha Kodan. Me he traído la caja. De Conchas Kodan. Buenas Conchas Kodan, eh. A mí me gustaría que patrocinase en esta sección. Conchas Kodan. ¿Quieres una? Somos la primera vez que alguien pide un patrocinio porque estamos tan agradecidos a Conchas Kodan. Es que me parecen tan baratas y tan buenas, tío. Sí, sobre todo cuando las compras yo y te las acabas todas. ¿Me cuestan cero? Claro, para ti es muy barata. A mí me cuestan cuatro euros, pero claro, a ti… Conchas Kodan. Para mí es barata, porque si me compro… Es decir, si me como seis y me han costado cuatro euros, el precio es bueno. ¿Quieres una? A ver, pues. Pero para ti, claro, si te comes ocho, que es lo que te comes cada vez que vienes, y te cuesta cero euros… Sí. El negocio es sensacional, ¿eh? El negocio es… Haces un Eurovegas cada vez que vienes… El negocio es Terra Mítica, tío. Para el que puso el dinero muy malo, para mí muy bueno. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!